Intentando ocultar lo que siento en verdad Me apena comentar que me gustas de más Aun queriendo evitar el amor de nos da Te acercas y somos uno una vez más En una noche tan solitaria como lo habitual La bella luz de luna te acompañará Hablaremos en una noche solitaria ya vivas Yo conocí el amor